En un antiguo y roto espejo, veo tu silueta en el reflejo, te miré llorar, te miré llorar, mientras la luna observabas otra vez. ¿Intentarás llamar a alguien? ¿O solo quieres engañarte? ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas veces más? A tu ventana te debo ir a buscar. Nuestro amor se va perdiendo, así como llegó se fue, y le pido a la noche, y más fuerte por siempre te abrazaré, hasta el final. Beso prometido que nunca fue cumplido, el amor creyó estar bien y cayó, tanto aquellas besas, las lágrimas, mentiras, lo hicieron daño al corazón, de verdad. ¡Gracias!